168 oficiales de policía se graduaron este lunes en el acto en el que participa el presidente de la república, Daniel Novoa. Se destacó el trabajo de esta institución durante el estado de sección. Nuestra compañera Belén Merizalde está en la ceremonia y a esta hora nos cuenta todos los detalles de esta noticia. Belén, buenas tardes. Hola, Helen, amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, a esta hora nos encontramos ya en la parte final de esta ceremonia en la que se han graduado 168 oficiales de policía, de ellos 40 son mujeres. Aquí el comandante general de la policía, César Zapata, destacó el trabajo que los uniformados han realizado durante el estado de sección decretado por el presidente Daniel Novoa el pasado 9 de enero. El comandante general señaló que se han reducido las muertes violentas en un 17% y además dijo que están recibiendo capacitación por parte de la policía colombiana para poder enfrentar el secuestro extorsivo, que es uno de los delitos con el que todavía no se ha podido combatir al 100%, específicamente en provincias como El Guayas y Esmeraldas. Además, el comandante se refirió a que están trabajando ya en el eje educativo también para tener una policía más profesional y tecnológica. Escuchemos sus declaraciones. También hubo quienes han querido ver a mi policía manipulada, fraccionada y debilitada y con el consecuente impacto en nuestra misión y en la convivencia pacífica de nuestros ciudadanos. Por ello, y tal como fueron los anuncios cuando asumieron su cargo, hemos emprendido y está en marcha con el apoyo decidido de las autoridades de su gobierno, señor presidente, un proceso de transformación institucional enfocado en tres pilares, una policía profesional, una policía legítima y una policía efectiva, como una respuesta de anticipación, de adaptación y de combate a las nuevas amenazas. El comandante destacó que estos oficiales llegan en un momento crucial para el país y que serán destinados a distritos complejos en donde todavía hay altos índices de delincuencia y crimen organizado. Por su parte, el presidente Daniel Novoa rescató el trabajo que está realizando tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas y dijo que para que su labor continúe evidenciándose en las calles día a día y reduciendo estas cifras de criminalidad, se requiere tener un marco normativo que así lo permita y por ello pidió a la ciudadanía que apoye la consulta popular. Escuchamos, profesor. Pero el coraje de nuestra Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ha frenado esos oscuros intereses. Reducir la inseguridad en el país ha sido uno de los principales enfoques de mi gobierno desde el primer minuto. Pero no solo la física, también la inseguridad emocional, la inseguridad de alma. Hoy en día, la familia ecuatoriana está más tranquila. Hoy en día, la familia ecuatoriana sale a las calles con mayor seguridad de que tiene un gobierno que trabaja por ellos. El presidente señaló que ahora no es momento de perder lo que se ha ganado durante este tiempo y Moreno hizo un llamado a los uniformados a que actúen en el marco de la legalidad y desapegados de los actos de corrupción que hoy envayan a otras instituciones del Estado. Y dijo que en el momento en que ellos se deban jugar por la ciudadanía, él estará junto a los uniformados jugándosela también por todos los ecuatorianos. Esa es la información que puedo compartir con ustedes hasta ahora. Ustedes siguen con más desde Estudios. Muy buenas tardes.